¡Oh! 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 Busca tus ojos, mi destino Sigue tus pasos, por tu vientre ¿A dónde vas? Y se llorará Por ti, por mí, por mi alma Tú no escondes un gigante Yo quiero conquistar la luz Todo sigue igual Un llanto, un llanto amado Un llanto fin Desesperado yo Un llanto, un llanto Un llanto, un llanto Y se soñar Por ti, por mí, por mi alma Oh! Un llanto, un llanto, un llanto, un llanto Un llanto, 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 un llanto Más confío en la navaja Este camino que ahora sí, amor No volveré Estudar Por mí, por mí, por mí Amar Por mí, por mí Más confío en la navaja Mi suena Por mí, por mí Más confío en la navaja Más confío en la navaja Más confío en la navaja Buenas noches